Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en resumen semanal como todos los viernes a las 7 de la noche y estamos desde Washington transmitiendo y por supuesto como todos los viernes, Lionel Paredes de Buenos Aires. Bienvenido, Lionel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás Giovanni? Muy bien, muy bien me encuentro. El día de hoy tenemos invitados especiales, ¿verdad? Exactamente. Nuestros dos invitados especiales del día de hoy. El primero es Gustavo Segre, CEO Analista Internacional de Center Group, quien nos va a entender desde Brasil. Vamos a hablar un poco sobre la situación en Brasil, así como también Argentina, un poco la relación comercial, la situación comercial en ambos países y un poco a nivel regional. Además tenemos también a Peter Madens, embajador de Bélgica, quien representa a Bélgica ante Argentina, Paraguay y Uruguay, los tres países en la costa este de Sudamérica. Lionel, entonces mencionemos rápidamente, vamos a los titulares más importantes de la semana, diremos más tarde en el programa. Primero que nada, el Congreso de los Estados Unidos aún no ha llegado a un acuerdo para el nuevo paquete de incentivos. Esto va a ser bastante dañino para la situación, no solamente económica, sino además también para las elecciones que próximamente celebrarán aquí en los Estados Unidos. Siguiente es el dólar, sufre además una de los peores meses en décadas. Entonces es una situación bastante complicada a nivel monetario también para los Estados Unidos. Entre las noticias también en tecnología vemos que se va a separar Tik Tok en dos versiones, una para Estados Unidos y otra para China. La versión de Estados Unidos se dice que Microsoft está en negociaciones para adquirir parte importante de esta aplicación para los Estados Unidos. Y además se menciona además que Tesla está muy cerca, una cada vez más cerca a llegar al S&P 500, que podría significar un aumento significativo en valor de las acciones de Tesla próximamente. Tal cual, acá te tengo una y ya vamos directamente con el primer invitado, que bueno, una de acá de Argentina, de lo que es Latinoamérica, que Argentina cada vez está más complejo para hacer negocios en el país, ya sea por el tema de los impuestos, los altos impuestos que está sufriendo el país y cada vez tienen más impuestos. No nos olvidemos que tiene Argentina más o menos para una empresa, aproximadamente paga entre 165 impuestos mensuales y el cepo que le puso Argentina al dólar, a la moneda norteamericana. Entonces lo que está viendo, lo que se está haciendo, lamentablemente es ahuyentando inversores y cada vez se hace más complejo sostener o sea, poder sostener un negocio en el país. Esperemos que esto se revierta. Así que, si querés le damos paso a nuestro primer invitado. Así es, vamos con Gustavo Segre. Bienvenido, Gustavo. Estamos con Gustavo Segre, CEO, analista internacional de Center. Bienvenido, Gustavo. Gracias por la invitación. A las órdenes. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Gustavo, coméntanos un poco, nos encantaría poder conocer un poco cómo es la situación que se está viviendo tanto en Brasil como en Argentina. Ambos socios muy importantes del Mercosur, la situación que se está viviendo en ambos países, que son economías, las economías más grandes del Mercosur, pueden tener un efecto su situación o la manera en que vayan a responder en los próximos meses a la recuperación puede tener un efecto muy importante a nivel regional, no solamente en el Mercosur. ¿Cómo nos presentas la perspectiva que se está viviendo? Bueno, yo te diría, les diría que cuando esto ocurre del COVID-19 podemos imaginar a una Argentina y un Brasil simulando dos buceadores o dos buzos que en la profundidad del mar, uno de ellos, Brasil, estaba tratando de emerger a conseguir el equilibrio fiscal, ya había conseguido la meta por inflación, tenía la libertad cambial, con indicadores muy interesantes como una tasa de inflación menor al 4% anual, con una tasa de interés que en aquel momento era el 3.75% al año, con un crecimiento proyectado para el 2020 del 2.3%, desempleo cayendo, buenas reservas internacionales, 370 mil millones de dólares, superávit en la balanza comercial próximo a 48 mil millones de dólares, cuarto país en el mundo a recibir inversiones directas del exterior, 75 mil millones de dólares, y en ese momento alguien viene y le coloca un peso en su espalda, que es el COVID-19. Y ese buceador que estaba emergiendo comienza a perder su fuerza y obviamente a caer. En el caso argentino, el buceador estaba yendo para abajo, con indicadores de la macroeconomía muy malos, con inflación elevada, con tasa de interés muy alta, con una falta de productividad enorme, con falta de reservas internacionales en el Banco Central, decayendo en su economía, con un desempleo aumentando, con una pobreza aumentando, y ahí vienen y le colocan también el COVID-19. Entonces es claramente entendible que las realidades de los dos sean diferentes en lo que viene después, sin contar esto obviamente con que el gobierno argentino tomó la determinación, creo yo, a propósito de descuidar la cuestión económica y reforzar el tema en, debo yo, gobierno, Estado, argentino, decidir de qué y cuándo la gente se debe. Y en el caso brasilero, la Corte Suprema, contrariando lo que todo el mundo cree que es por culpa de Bolsonaro, responsabilidad de Bolsonaro, atribuyó la responsabilidad del aislamiento social, aquí nunca llegó a ser cuarentena rígida a los gobernadores y a los intentos. Y de esta manera, cada uno dependiendo de la tasa de letalidad, de la cantidad de camas en UTI, de los respiradores, fue aumentando la flexibilización. Y curiosamente, cuanto más se abre la economía en San Pablo, donde yo estoy, en Río de Janeiro, más baja es la cantidad de hospitalizaciones, menor la utilización de las camas de UTI y menor la letalidad, que el día 22 de abril llegó a 25% y en este momento está en el 3.48% a nivel Brasil. Entonces, esperamos que la recuperación económica que se está observando en Brasil permita que lo que viene luego, porque no es solamente contar la cantidad de fallecidos, sino el impacto, inclusive en posibles muertes, que va a tener una deficiencia en la actividad económica, que es lo que Argentina no está así. Perfecto, Gustavo. Y te hago una pregunta, ¿cómo estás viendo lo que es Brasil con América Latina y con los Estados Unidos? ¿Cómo está el tema de la comercialización de las exportaciones, importaciones? ¿Vos pensás que Brasil se puede cortar solo, se puede negociar con algún país fuera del Mercosur? ¿O cómo lo ves con este cortocircuito que tuvo con Argentina, que Argentina no quería acompañar con las negociaciones que ya tenían previstas en el Mercosur? No, yo creo que Argentina quedó separada, aislada en el Mercosur y esto no tuvo que ver con Brasil, sino con las elecciones en Uruguay. Luego hay a la calle Pou y dos de sus países miembros, Uruguay y Brasil se quedan a la derecha del bloque, el centro derecha podría ser Paraguay y Argentina hacia la izquierda. Queda muy claro que Argentina tiene que tomar una determinación. Se acompaña esta apertura económica, que yo creo que no quiere, no puede y no sabe hacer, o si se queda marginada y busca nuevos parceiros, nuevos socios comerciales, aún dentro del Mercosur sin infringir ninguno de los acuerdos, pero sin ninguna prisa por los acuerdos que, por ejemplo, busca el Mercosur con el Líbano, con Canadá, con Corea del Sur y con India, entre otros. Lo único que creo sí es que Brasil está, de alguna manera, buscando el poliamor. Por un lado, la cuestión de Estados Unidos, donde ideológicamente hay una similitud muy grande en la forma de gobernar, de Trump y de Bolsonaro, y por el otro lado también en la necesidad de un acuerdo con China, porque de los casi 25 mil millones de dólares que en el primer semestre tuvo Brasil de superávit en la balanza comercial, 17 mil fueron con China. Entonces, no es un mercado, claramente, para descuidar. Ahora, permítame, por favor, concluir en este análisis una cuestión que es muy importante, porque se observa en la prensa internacional, y esto es a nivel mundial, que Brasil tiene 90 mil, más de 90 mil fallecidos. Pero cuando nosotros analizamos, y esto lo hago diariamente, es la cantidad de personas que han fallecido desde el día 16 de marzo, que fue el primer fallecido en Brasil de COVID-19. Hasta la fecha, y lo comparo con el mismo periodo del año pasado, la diferencia no me da la misma cantidad del año pasado, más los 90 mil y algo que fallecieron de COVID. Me da 32 mil personas más. Y esto es sin considerar la cantidad de fallecidos que automática, normalmente, crecen en un país por la ampliación demográfica y por la cantidad de población. Entonces, esto muestra que hay mucha gente que fallece en Brasil con COVID-19, pero no necesariamente por causa del COVID-19. Y esto explica por qué, aún teniendo más de 90 mil fallecidos de COVID-19, la diferencia entre un año y otro da solamente 32 mil. Una pregunta que nos hacemos muchos, conocemos cuál fue uno de los caballos de batalla que tuvo Bolsonaro durante la campaña, era la privatización de las empresas del Estado para atraer las inversiones y reactivar la economía brasilera. ¿Cómo ves la posibilidad de que esto se dé en el corto plazo, dadas las circunstancias? Brasil tiene, aún en este año, previsto a través de su Ministerio de Economía, dirigido por Pablo Guedes, cuatro, entre tres y cuatro grandes privatizaciones, y está acelerando mucho lo que sería una limpieza en la cantidad de funcionarios, de empleados de Petrobras. Está previsto que va a dejar el 33% a través de planes de retirada voluntarias. Son 50 mil empleados los que hoy tiene y la idea sería que salgan 15 mil. Lo cual muestra que si una empresa puede prever la salida de 15 mil sin afectar a sus operaciones, había 15 mil personas que sobraban, esto es claro. En el caso de las otras grandes privatizaciones, se supone que alguna de ellas puede ser el Correo, la Calle Económica Federal, el Banco Brasil. Estamos hablando de empresas donde el gobierno brasileño tiene una gran participación y que esto permitiría no solamente una reducción del gasto público, sino también un ingreso muy importante en las arcas del Estado, en un año donde la previsión era tener un déficit fiscal de algo así de 20 mil millones de dólares, y hoy estamos en el primer semestre, en función de la pandemia, con un déficit fiscal de 80 mil millones de dólares, que gran parte ha sido financiado por reservas internacionales, y en otro momento también por aumento de la deuda pública, que es 76.2% en relación al PBI, hoy está en el 85.5%. Diríamos que este es un muy buen momento para hacerlo, para poder reducir el déficit y además poder proveer de los fondos necesarios para reactivar la economía. Sí, sí, tranquilamente, y además en una economía que la previsión, según el FMI, va a ser que cayera en Brasil el 9.1% al año, en este momento las previsiones, te diría las más pesimistas, están por debajo del 5%, lo cual supone que va a haber un crecimiento en B corta, y además han tenido algunos sectores de la economía muy buena reactivación y rápidamente, sobre todo por una reducción de la índice de inflación, que debe terminar en el 1.7% al año, y en una caída drástica de la tasa de interés, que en este momento está en el 2.25% al año. Hay mucha gente, obviamente, que depende en este momento de la ayuda del Estado, y el gobierno se está moviendo muy rápido, por ejemplo, para bajar las cargas sociales de aquellas empresas que contratan personas que hoy están en la informalidad recibiendo ayuda social. Entonces eso también va a permitir que en corto plazo parte de los que hoy reciben un apoyo del Estado pasen a ocupar lugares productivos en el sector. Qué paradoja, Gustavo, porque justamente cuando hicimos la introducción del programa comentamos un par de noticias y una muy importante. Justamente las comentaba que hoy en el diario Clarín, en la sección del país, sale una nota que dice, por impuestos y cepo, Argentina es uno de los países muy complejos para hacer negocios. Me gustaría saber qué pensás. O sea, cómo Argentina... Totalmente de acuerdo. Yo les diría que el gobierno argentino, y en particular el presidente Fernández, tiene el desafío por delante a hacer lo que debe, pero no quiere, o lo que quiere, pero no debe. Que es muy fácil de entender. Tendría que aprovechar para colocar en este momento alteraciones en las leyes laborales, en la ley previsional. El Congreso de Argentina acaba de hacer un desastre colocando problemas de riesgo de pasivos contingenciales para aquellos que trabajan en home office. Es un absurdo. Y todo lo que uno pretendería para que el día de mañana, con un país un poco más equilibrado en sus cuentas macroeconómicas, pudiera recibir, si alguna persona con mucho coraje y osadía tomara la determinación, de invertir dólares en la República Argentina. Es un problema, porque lo que el gobierno está haciendo es exactamente el sentido contrario. Y esto cada vez cierra más la economía, evita la recaudación por una falta de actividad. Esto va a demandar que el gobierno tenga que financiar en un momento donde emitir, genera inflación y tiene límites por el Banco Central. Nadie compraría un título de la deuda argentina, porque Argentina no paga, y en un momento donde es imposible pensar en aumentar los tributos. Entonces la duda es cómo el gobierno va a hacer para desarmar este mundo. Podemos, ahora para cerrar una pregunta, es nuestra favorita siempre cuando tenemos la suerte de contar con un buen analista como tú, es ¿cuál es tu perspectiva del 2021 para Brasil? ¿Cómo ves la situación? ¿Será el motor que impulsará el crecimiento y el desarrollo del comercio en nuestra región de acá del 2021? Yo creo que sí, por una cuestión muy simple. Tanto el presidente Bolsonaro, pero sobre todo el ministro Paulo Guedes, tienen por determinación no pisarle, no colocarle más peso a la mochila del empresario, al revés. Todas las alteraciones estructurales que estaban previstas y que están demoradas, no están canceladas, fueron demoradas. Y cuando esto continúe, y ya lo ha clarificado perfectamente bien el ministro Paulo Guedes, la retomada de Brasil va a ser muy rápida y muy eficiente. La diferencia que hay con el gobierno argentino es que cuanto más peso uno le coloca al empresario, más felices quedan los políticos en Argentina, algo absolutamente como una dicotomía de lo que no se debe hacer. Nosotros los privados en la región, en América Latina, no le pedimos que el gobierno nos ayude, apenas le pedimos que no nos moleste. Bueno, Brasil tomó esa determinación, Argentina no. Habrá que esperar un poquito de tiempo para saber a quién le va a dar. Muchas gracias, Gustavo. Estamos con Gustavo Segre, CEO, Análisis Internacional de Cente Group. Muchas gracias y espero que tengamos otra vez muy pronto en el programa. Cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Bien, y Lionel, tenemos ahora también a nuestro siguiente invitado, Peter Madens, quien es embajador de Bélgica ante Argentina, Paraguay y Uruguay. Bienvenido, embajador Peter Madens. ¿Nos escucha, embajador? Sí, sí. ¿Cómo está? Bienvenido, un gusto. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por estar conmigo. Estaba mirando en Facebook, lo estaba cortando para no tener el... Está bien, no hay problema, señor embajador. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar el día de hoy con usted y conocer un poco su perspectiva de la relación comercial entre Bélgica con Argentina, Paraguay y Uruguay dentro de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo ve? ¿Cuál es su perspectiva de cómo se va a desarrollar la relación comercial entre ambos? Buena pregunta. Empezamos con este. Y cuando un... ¿Sabes? Cuando un diplomático dice con todo respeto, quiere decir que te va a matar. Y cuando un diplomático dice buena pregunta, quiere decir esa no es la pregunta que quiero. Pero bueno, mira, creo que todos tenemos muchísimos problemas. Acabo de escuchar en la prensa belga que hemos tenido una caída de... Creo que fue 12 o 15% de la economía en los cuatro primeros meses, algo de nunca visto. Estados Unidos, menos 30%, Alemania, menos 15 o 18, Francia, menos 20. Mira, escucho a los economistas, siempre escucho a los economistas, pero también creo que esta vez están mirando las cifras un poco rápido para hacer la evaluación correcta de la situación actual. Hay muchos que hablan de un V, que la economía va a tomar la forma de un V. Y siempre cuando comparamos cifras, comparamos año a año. Entonces ahora están tomando las cifras de los cuatro primeros meses o los seis primeros meses del año y quizás que va a haber otras... Al final del año vamos a tener otro problema, otras situaciones. Pero sí va a ser peor que el año pasado. Eso claro que sí. Y en este sentido, siempre estamos buscando para mejorar la cosa. Y una de las cosas que un país como Bélgica, que hace el 80% de su PIB, depende de la exportación, un país como Bélgica siempre está buscando para exportar. Pero exportar quiere decir vender. Y vender quiere decir sacar plata de países como la Argentina o Uruguay. No dársela, sacarla. Y si en Argentina, en Uruguay y en Paraguay no hay plata, entonces es difícil sacar plata. Es decir, vender Belga. Quizás lo que podríamos tener nosotros es un ámbito donde se podría venir a invertir para ellos. Ellos que quieren invertir en Bélgica, que quieren poner infraestructuras de logística o de venta en Europa. Porque como nosotros queremos vender acá, los empresarios argentinos, paraguayos y uruguayos quieren vender en Europa también. Entonces, ahí también hay posibilidades. Pero va a ser bastante complicado. Va a ser muy complicado. Hemos tenido un primer trimestre malo y bueno, ojalá que vuelva la actividad económica rápidamente. ¿Cómo se está viviendo en Bélgica la situación? ¿Cómo está la economía, la situación a nivel social también? Hasta hace algunos días, estábamos con mucha esperanza de que íbamos a poder salir de esa pandemia y de la cuarentena con daño, pero no tanto. Ahora, en los últimos días, literalmente en los últimos días, como lo habrán visto, también pasa en Inglaterra, también pasa en España, también en algunas zonas de España. También pasa en Alemania. Estamos volviendo a la situación de marzo, abril y mayo. Y socialmente lo están viviendo con dificultad. Económicamente lo están viviendo con mucho miedo, claro que sí. Socialmente lo están viviendo también con bastante miedo. Aunque creo y espero que hemos aprendido las lecciones de la primera ola. Y que la cuarentena y el aislamiento y cerrar la economía se puede hacer de manera mucho más local, mucho más concentrada, mucho más disciplinada también. Y que de esa manera podemos tener una ola que es mucho más corta que la primera. Pero bueno, no soy científico, no soy médico, ni estatístico, ni biomédico. No sé nada de todo eso. La única cosa que yo puedo decir es, espero que. Y es una esperanza de un ciudadano común. Embajador, disculpe, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo están las relaciones con Uruguay, Paraguay? ¿Cómo el tema diplomático? ¿Cómo va? Porque yo sé que Bélgica, usted el año pasado estuvo recorriendo varios de estos países y, o sea, llevaron inversiones, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es así? Bueno, no es mi tarea de llevar inversiones. No, 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 no. Mi tarea es buscar inversiones ahí en Bélgica. Exactamente. Los embajadores de esos países en Bruselas son ellos que tienen que llevar inversiones belgas hacia su país, se llamo claro, ¿eh? Por eso que digo, mi tarea es sacarles plata, no darse, no darse. Y lo sé que yo vi a Jorge Fauri la semana pasada en el mismo programa y eso fue una conversación que tuve con él y le había asustado un poco cuando él me pidió cuándo me van a ir a traer inversiones y digo, no, no es mi tarea. Mi tarea es sacarte plata, ministro, con todo respeto. Y repitió, con todo respeto, lo que quiere, como dije, lo que dice un diplomático cuando dice con todo respeto, en realidad quiere decirte, voy a... Pero, no, mira, en el 2018 hemos tenido una misión comercial con 200 empresarios belgas que vinieron aquí a la Argentina, pero también a Uruguay. Y de ahí, desde esa misión salieron algunos negocios, sí. No tanto como habíamos esperado, pero bueno, no hay que olvidarse tampoco que llegó la... Esa misión llegó a finales de junio y todos sabemos lo que pasó en la segunda mitad del 2018, ¿verdad? Bueno, que en realidad ya había empezado en el primer, en la primera parte del 2018, pero era un año bastante difícil también. Nada en comparación con este año, claro que no, pero para esa época era bastante complicado. Pero ahí sí tuvimos algunos, algunos negocios. Y también estamos desarrollando y construyendo por encima de negocios que ya tenemos desde un rato ya. Estamos trabajando en la infraestructura del transporte de los países, de los tres países. Como sabe, por ejemplo, la hidrovía es algo que toca a todo el Mercosur. Empieza en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina dependen de la hidrovía. Y empresas belgas están muy involucradas en esa infraestructura. En Uruguay también estamos en el puerto de Montevideo. Hay una empresa belga que tiene, que está jugando un papel sumamente importante en el puerto de Montevideo. Y bueno, y por supuesto hay lo de siempre, el chocolate y la cerveza. Y eso es, son las cosas típicamente belgas. Siempre digo que cuando uno dice chocolate o cerveza, sin agregar cualquier otra cosa, uno sabe que es belga. Son los demás que tienen que decir que es chocolate suizo o cerveza checa, ¿sabes? Chocolate o cerveza es belga, punto. Mi pregunta se refería justamente a que se explice un poquito en lo que es la hidrovía, en las empresas belgas que invirtieron en el país, en Argentina, en Uruguay y Paraguay. Aquí en Argentina, ¿en qué hidrovía están trabajando? En el Paraguay, toda la hidrovía, el río a través del cual sale del país en el 2000, creo que era en el 19 o en el 18, salió el 70% de la exportación agrícola, salió por el río. Dragado por empresas belgas. Entonces es sumamente importante que ese trabajo se haga con un conocimiento técnico absolutamente del nivel top. No hay que jugar con la segunda clase en ese, hay que jugar con los cuatro equipos, con uno de los cuatro equipos que están en la primera clase del dragado. Y en la primera clase hay solamente cuatro equipos, dos holandeses y dos belgas. Y para mí no hay que pensar en hacerlo con otros que esos cuatro. Bueno, estoy vendiendo mis empresas, por supuesto, pero es tan importante. Sí, sí, un país que depende de su exportación agrícola al nivel que la Argentina, pero también Paraguay y Uruguay, si está jugando con esa infraestructura, es sumamente peligroso, porque en realidad está jugando con la sobrevivencia. Sí, con su economía, exactamente. Y hago una consulta, embajador, ¿no lo llamaron así del puerto de Mar del Plata o de otras ciudades a estas empresas para poder trazar el dragado? Sí, sí, absolutamente. Hay varios puertos en el río mismo, puertos internos, Santa Fe, Resistencia y más ahí también. Y también hay algunos puertos marítimos, Bahía Blanca, etcétera, donde estas empresas están presentando su tecnología y su expertise. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Una pregunta más era, sabemos muy bien que los principales socios comerciales de Bélgica son Alemania, Francia, Países Bajos, países que gozan de mucha fortaleza y que si bien han sido golpeados también durante la pandemia, tienen la capacidad para la reactivación, tienen la fuerza financiera o la espalda financiera para la reactivación, ¿cómo ve, tomando en cuenta todo esto, la estabilidad y la capacidad de Bélgica para atravesar la pandemia y recuperarse? Y no solamente hablar de una reactivación, sino además de una reaceleración de la economía belga. Mi abuelo nació en el año 1900. Antes de sus 45 años, tuvo que rehacer el país dos veces con su generación. A los 18 años, al final de la Primera Guerra Mundial, y a los 45, al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos vivido, ese tipo de cosas, en mi país y en mi continente. Y una de las cosas que hicimos para asegurarnos de que sobreviviríamos era lo que se llama ahora la Unión Europea. La Unión Europea tiene la ventaja de ser un mercado enorme, de medio de 500 millones de gente, un mercado enorme abierto, con libre comercio adentro. Y desde ahí vamos a tener la fuerza, creo, para reacelerar después de esa pandemia, porque tenemos este mercado enorme. Bélgica es un país de 11 millones de personas. Con 11 millones de personas no vamos a sobrevivir encerrados. La única manera de hacerlo es abrir el país y vender, por lo menos al continente entero, sino al mundo entero. Y si miras la mapa de Europa, verás que ahí estamos en el centro, pero el centro centro de la cadena logística de toda Europa. Entre los puertos de Amberes y Rotterdam, y la escala, la nube y el Rhin, esos ríos que hacen toda la hidrovía europea, si quieres, de ahí entra todo para Europa y desde ahí sale todo de Europa. Entonces, estamos en el corazón mismo del comercio internacional europeo. Y con la experiencia de haber reconstruido el país varias veces, en generaciones no muy lejanas en el pasado, creo que vamos a poder salir de eso también. Por eso que digo, es la fuerza de la gente que lo hace, claro que sí. Exacto. ¿Y cómo ve la región de América Latina? De lo que usted, bueno, es embajador de México en Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo los ve a los países latinoamericanos? O sea, con potencial, ¿cómo cree que podrían salir de sus crisis con esta pandemia? Cerrándose, abriéndose. ¿Qué le parece? Para mí, pero tiene todo que ver con la experiencia que tenemos nosotros. La única manera de hacer es abrir sus mercados. Se habló mucho, el año pasado, se habló mucho del milagro portugués. ¿Me escuchan? Sí. Se habló mucho del milagro portugués el año pasado. Pero sin hablar del hecho de que el gobierno portugués hizo un esfuerzo enorme en restringir los gastos públicos. Y Portugal, como lo dije, hizo parte, hace parte de un mercado abierto de 500 millones de gente. Entonces, si quieres copiar el milagro portugués o español o lo que será el milagro belga o el milagro griego, porque también ahí hubo un milagro. Lo que pasaron ellos en 2008 y donde están ahora es bastante fuerte en media generación que hicieron esa curva. Todo eso tiene que ver con la manera en la cual organizamos el mercado del comercio internacional en nuestro continente. Estoy íntimamente convencido de eso. Sí, además, el mercado, el salvataje tanto griego como, bueno, todo el tema de lo que fue Portugal fue muy agresivo. O sea, fueron años de recesión y recesión. Tengo un amigo portugués que me dijo el año pasado que el año pasado solamente había reganado el ingreso que había tenido hace 10 años. Un funcionario, un funcionario portugués de mi edad. Entonces, imagínate un tipo que tenía 58, 59 años. Justo en el momento en su carrera donde iba a ganar un poco de plata para poder tenerse una vida cómoda, se lo cortaron y perdió 10 años. Y solamente a los 58 años regana lo que había ganado cuando tenía 48. Entonces, todo eso se hizo. Todo eso se hizo. Y eso adentro de un mercado libre y abierto de 500 millones de gente. Y embajador, con la embajada de Bélgica, ¿están pensando en, o sea, de acá al 2021, empezar a atraer, bueno, o sea, tratar de motivar a las empresas belgas para que puedan ofrecer su producto, para hacer, no sé, algunas rondas virtuales como hoy se está haciendo? ¿Cuál sería la prioridad en ese sentido actualmente para la diplomacia belga en su embajada? ¿Cuál sería la prioridad en estos momentos? Por ahora es vender belga, asegurarnos la seguridad jurídica y comercial para las empresas belgas que están presentes ahora. y asegurar que pueden hacer su comercio y exportar sus ganancias. ¿Tienes en cuenta cuántas belgas hay tanto en Argentina como en Uruguay y Paraguay? ¿Cuántas? Sí. Un par de docenas, no hay mucho. Hubo mucho más antes, pero se han ido bastantes, se han ido varios en las últimas décadas. Bueno, es complicado hacer negocio aquí en Argentina. Puede ser muy, como diría, se puede ganar mucha plata, pero también es muy complicado y hay que tener un gusto de riesgo para venir acá. Y hay gente que lo tienen, mejor. Hay empresas que se pueden instalar en Uruguay, una empresa belga se puede instalar en Uruguay o en Paraguay, y de ahí poder... Sí, lo del Uruguay y de Paraguay, la ventaja que tienen en estos países, sobre todo Uruguay, yo siempre digo, siempre digo, bueno, yo en Bélgica vivo en Bruselas. Eso quiere decir que no vivo en París, vivo en Bruselas. Y así veo la diferencia también entre Montevideo y Buenos Aires. Un belga se siente mucho más en su lugar, en un país como Uruguay, porque es un país chiquito entre dos grandes. Siempre se está buscando el camino para manejar la relación entre sus dos grandes vecinos. Y bueno, así, digo, se sienten bastante cómodos hasta ahí, pero no quiere decir que no pueden hacer negocio en todos los países. Claro que sí. Muchas gracias, embajador Peter. Parece que te perdió. Embajador Elga. No, se conoce un poco de gente, pero escuchamos. Sí, no lo perdimos, todavía lo tenemos acá. Muchas gracias, embajador, por la oportunidad de estar con nosotros. El día de hoy nos ha respondido muchas preguntas que teníamos al respecto de la situación y la relación comercial entre Bélgica y los tres países que representa. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero lo tengamos muy pronto una vez más en el programa. Perdón, te había perdido. Que decíamos muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa y esperemos que podamos tenerlo en los próximos programas. Un día podríamos hacer un reencuentro de embajadores, ¿no, Giovanni? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Para hablar un poco de lo que es la diplomacia en el mundo y que creo que es bastante interesante. La nueva diplomacia con las redes sociales y todo eso. Tenemos un colega acá, hay varios colegas acá que están haciendo cosas muy interesantes con redes sociales y diría una nueva manera de hacer diplomacia, de mostrarse como gente absolutamente normales y ciudadanos de la ciudad como los demás, andando en bicicleta, en subte y en transporte público y todo eso. Es bastante interesante lo que está pasando acá. Nos vemos en las redes sociales, embajador, con Peter, con Mark Kent, que es el embajador de Inglaterra aquí en Argentina. Sí, es verdad, están como dirrupciendo todo el tema de la diplomacia y se está mostrando a los embajadores como que son una persona común y corriente que hacen, bueno, su trabajo. Sí, eso es. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, embajador. Voy a hablar hoy. A una próxima. A una próxima. Sí, el embajador de Bélgica, en Argentina, Paraguay y Uruguay. Hasta la próxima. Así que, qué bueno. Giovanni, nos queda bastante por hablar. O sea, parece como que quedó congelado, ¿no? Así es. Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, coméntanos un poco, ¿cómo ves tú también desde Buenos Aires? Comentabas un poco un poco el tema de la relación, cómo Peter Madens y el embajador, además de Inglaterra, también están mostrando un tipo distinto de hacer diplomacia en la región. Eso, la verdad que me parece muy bueno, porque no solamente él y Mark Kent, como bien mencionado, que es el embajador de Inglaterra aquí en Argentina, sino que hay muchos embajadores que a través de esto se empezaron a contagiar, y no solamente acá en Argentina, sino en otras partes del mundo. Y creo que está buenísimo que no se lo vea al embajador como una persona sumamente toda estructurada, es un ser humano y hace cosas, le gusta andar en bicicleta, le gusta, no sé, comer chocolates, como cualquier ser humano. Y creo que eso es lo que tuitea mucho, está mucho en las redes sociales, o sea, se muestran muy allegados a la gente, y eso está muy bueno porque da muy buena imagen. Porque, o sea, capaz que no hay tantos ciudadanos belgas acá en Argentina, pero sí, cualquier ciudadano le puede mandar un mensaje, el mismo embajador se lo puede contestar. Creo que está muy bueno eso. Y por otro lado, bueno, nada, creo que tanto con el primer invitado, Gustavo Segre, como el embajador de Bélgica, Peter Vanent, estamos viendo que, bueno, hacer negocios en América Latina y principalmente en Argentina es bastante complejo, no, más que nada por la situación, con el contexto que se da, que, bueno, o sea, hay mucha carga de impuestos, como si bien decíamos el otro día con el invitado José Urtubey, es como que Argentina nunca tuvo unas reglas de juego claras, y esperemos que, bueno, que ahora con esta mesa de exportadora, que el gobierno de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández, convocó, ojalá que sea un buen comienzo para poder sentar tanto empresarios, como sindicatos, como el mismo gobierno, y poder trazar un camino por donde ir. O sea, ahí mismo lo dijo el embajador, que muchas veces, bueno, se han ido muchas empresas de la región, y, bueno, también lo que es América Latina, o sea... Así como en Argentina, ¿no? Se están yendo muchas empresas, acabamos de abrir hace unos momentos con los titulares más importantes de la semana y mencionabas la dificultad que es hacer negocios en Argentina hoy en día, y el embajador lo acaba de mencionar en la entrevista, ¿no? Es muy difícil, él mismo lo decía, hacer negocios en la Argentina. O sea, se puede hacer negocios, claro, pero es difícil cuando vos... A ver, no tenés... Lo comparas con otros países de la región, digamos. Y que cambian las reglas del juego, o sea, si un ejemplo, una empresa viene de Estados Unidos, vamos a suponer, invierte en Argentina, lo que va a querer hacer es, obviamente, tener sus ganancias y poder repartir también a su país. Y, bueno, hay muchas trabas con el tema de sacar el dinero afuera o el ingreso, mismo para los ciudadanos. O sea, hoy en día, Argentina le puso un cepo al dólar y cada argentino puede comprar 200 dólares y más no se puede comprar. Entonces, creo que... También lo dijeron tanto los dos invitados, creo que estos tenemos que salir abriéndonos al mundo, como hacen todos los países. Y, bueno, y ser, obviamente, competitivos. Y, bueno, ¿cómo somos competitivos? O sea, nada, no caerle con tantos impuestos a las empresas, tratar de bajar un poco el déficit del Estado, o sea, no gastar más de lo que le entra al país. Ejemplo, en Chile, que parecía que tenía una economía perfecta antes del COVID, se estalló Chile. O sea, eso lo que quiero también decir es que no solamente es Argentina, son varios países. Perú, en su momento, Paraguay también, Bolivia, Bolivia con el tema de... Bueno, todo el tema del presidente Evo Morales, que estuvo que ir del país. O sea, creo que la región está bastante candente, se podría decir. Esperemos que, bueno, que esta pandemia pueda... No sé... Tal vez sirva de un shock, ¿no? Que sirva como un shock para... Exacto, no me salías la palabra. Y empezar con más fuerza. De otra forma, de que se unan para poder salir Mercosur. O sea, ahí te lo decía el embajador, el puerto de Ambel es uno de los puertos más importantes de Europa. Bélgica está en el centro de Europa, ingresa la mercadería y de ahí se distribuye, al igual que, bueno, obviamente que el puerto de Holanda, Rottenberg. De ahí, o sea, son los puertos más importantes, por eso, justamente, las empresas belgas son las que más claras la tienen para el tema del dragado, por eso, son las que se especializan en eso. Entonces, o sea, vos fijate lo que dijo, que justamente, o sea, cómo la Unión Europea funciona como Unión Europea y hoy en día el Mercosur es como que, para mí, es el bloque más cerrado del mundo, prácticamente. me pareciera como que funcionara hoy en día como un grillete que no les permite impulsarse, ¿no? Yo creo, y además, mencionada, además, nuestro primer invitado del día, Gustavo Legris, un poco la diferencia que se está viviendo entre Brasil y Argentina, además, el cambio de poder en ambos países, vemos una, además, un Brasil que está tratando de impulsar más, ir más a la derecha impulsando el capitalismo, atrayendo las inversiones, abriendo ese mercado, esto podría, si bien dijo, se cree que iba, iba a tratar de, de tener, lo mejor de ambos mundos, podría existir también la posibilidad de que pueda cambiar, de repente, un poco, cómo se está, cómo funciona el Mercosur, de repente, cambiar y que sea un poco más abierto y permitir que puedan desarrollar tratados de libre comercio independientemente, como lo hacen otros países, como lo hacen países como el Perú, como Ecuador, a pesar de formar parte de un, de una organización como, como la Unión, la Comunidad Andina, que se puede, se puede, claro, lo que pasa, que lo que quiere, o sea, la otra vez, palabras del canciller Felipe Solá, el canciller argentino, lo que él decía la otra vez, fue que Argentina no se quería ir del Mercosur, pero quería ir más lento en las negociaciones, claro, el problema es el siguiente acá, que al abierto a tus impuestos internos, las empresas no logran ser competitivas en el exterior, entonces, ¿qué pasa? Si abrimos el Mercosur y vamos, o sea, si vamos a la velocidad que va Brasil, lo que, el miedo que tiene el gobierno argentino es que le ingresen productos similares en Brasil a los que se hacen acá y que compitan y destruyan al empresario, a la PYME argentina, bueno, pero para eso lo que tienen que hacer el gobierno, cualquier gobierno, cualquier partido político, es bajar los impuestos y sacar impuestos, porque hay impuestos que se pagan en la Argentina que no se pagan en ninguna parte del mundo, ya lo dijimos en el programa pasado, o sea, ingresos brutos es uno, o sea, ingresos brutos es un impuesto que recauda cada provincia por las regalías que tiene cada empresa y eso es el 1,5%, depende, bueno, la provincia o el Estado, como dicen ustedes, entonces, eso lo que hace es desalienta, o sea, atrasa, bueno, yo entiendo, obviamente, claro, como en la Argentina hay tanto déficit, las provincias tienen que recaudar, obviamente, para poder sostener los gastos, bueno, pero justamente estamos en, o sea, quién va, o sea, es sin un, o sea, esto es como una vida cotidiana, si tú tienes una tarjeta de crédito y gastas 10.000 dólares y te ingresan 5.000, siempre vas a estar abajo, bueno, eso es lo que le pasa a Argentina y es como que no se termina de reponer y por eso lo que contaba Gustavo Segre, ya Argentina venía de caída, ya con el gobierno anterior de Mauricio Macri, había, o sea, ya se había devaluado, ya se venía, ya venía bastante golpeada, ya habían perdido un montón de puestos de trabajo, habían cerrado un montón de empresas, imagínate, y le ponen un peso encima que es el COVID y encima una cuarentena o un confinamiento de al principio que fueron 40 días que me pareció bastante lógico, me pareció muy bueno eso, pero ya después llegando a los 100 días ya es insostenible, la semana pasada abrieron en la ciudad de Buenos Aires lo que son los centros de belleza, acá llamadas peluquerías, estuvieron casi cuatro meses cerrados, o sea, por eso siempre decimos, o sea, en la Argentina debería haber algún perdón fiscal a las empresas que todos estos meses estuvieron cerrados, hay un montón de restaurantes, bares, confinerías, cafés, bueno, y otros tipos que cerraron sus puertas porque hay que estar cuatro meses sosteniendo, pagando empleado, pagando cargas sociales y demás, eso es lo que le pasa a Argentina, por eso creo que es momento de sentarse y hacer un análisis, un planteo y justamente si el gobierno quiere que las empresas que haya mayor igualdad y demás, yo creo que es el momento de sentarse y plantear esto, tanto a empresarios, a sindicatos y demás, o sea, LAN Argentina se fue del país justamente porque por la presión de los sindicatos, de la presión que había en las cargas sociales y demás y que no volaban, obviamente, hoy en día las eleonías son, creo que, además de otros rubros, una de las más perjudicadas del mundo. Claro, y además, más allá de reducir impuestos, también crear programas que permitan a empresas argentinas poder modernizar equipos, atraer nuevas tecnologías, permitirles reinvertir en las empresas para hacerlas más competitivas, porque es así, un nuevo mercado puede ser no solamente empresas internas, no solamente empresas externas sino empresas internas, si es que el Estado no permite la competencia dentro del país, lo único que está haciendo es mantener empresas que no son competitivas y que no van a poder salir después a competir al mercado internacional, si no podemos competir internamente menos vamos a poder competir en el interior. Sí, en realidad es así, la Argentina no es el problema solamente de los impuestos, justamente, vos tenés que tener programas en, como decía Gustavo Segre, Brasil tiene un programa donde te incentivan a que contrate gente porque te bajan las cargas sociales, tenés un montón de incentivos para que las empresas puedan volver a producir y a contratar gente y, y bueno, obviamente ser competitivas. Claro, en el Perú, por ejemplo, se implementó hace unos años atrás un programa que permitía a las empresas poder renovar los equipos porque se estaba, se seguía abriendo y se sigue abriendo el mercado peruano al mundo, firmamos tratado de libre comercio con muchísimos países del mundo incluyendo China y, 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 y muchos lo que tenían, muchos, muchas industrias tenían miedo especialmente a la textil de tener que competir con un producto demasiado bajo como es el producto textil chino que en muchos casos a veces hay una, hay una competencia desleal, hay un poco de, de, y, Perú se logró fortalecer, un ejemplo, el algodón peruano es el mejor del mundo, la competencia, pero la competencia permitió que hoy en día en el Perú ahora se lancen productos textiles con valor agregado, marcas, cosas que no habían antes, que no se estaban lanzando antes de la manera, y esto fue impulsado por la competencia, si, si no se hubiese creado ese programa para que las empresas pudieran renovar sus equipos, sacar un mejor producto, el ingreso de competencia sea de China o cualquier otro país del mundo, eso, sin eso, ese shock no hubiese impulsado el desarrollo de marcas que puedan vender un producto con valor agregado. De igual, de igual, la competencia lo que hace justamente es mejorar que vos mejores como empresa tu producto y justamente que, o también, además baja precios, porque, como se llama, para el consumidor, ¿por qué? Porque si no, estamos ante un monopolio y volvemos al mismo. Y hay una regla muy clara que si no, si no puedes competir en precios, compite con valor, ¿verdad? Exacto. Entonces, este es un tema bastante, bastante extenso para conversar. Lamentablemente, nos ganó el tiempo el día de hoy, ya son las 8 en Washington. Exactamente, las 9 de acá en Argentina. Así que, pero yo creo que, como decías, es un tema que les afectó a muchos países de América Latina, creo que de México para abajo, y bueno, obviamente, y algo que es importante que no me quiero olvidar antes de cerrar la edición de hoy es contar, claro que, o sea, primero termino con lo que te estaba diciendo que es un tema que da para largo, que esto, pueden venir muchos analistas, economistas, políticos y demás, y creo que, bueno, que algún día esperemos que se solucione. Y por otro lado, no me quería dejar de contarte, bueno, de contarte a vos, no, a la audiencia, porque vos, si bien hoy lo sabés, que bueno, en Estados Unidos hoy fue un desplome tremendo, el Washington Post publicó un gráfico muy bueno que se desplomó la economía casi un 39%, desde 1950, que no pasaba eso, que solamente había un 25%, ahí me gustaría, no sé, que redondiemos un poquito con esta noticia y ya nos despedimos, ¿te parece? se ha vivido, se ha reportado que durante el segundo cuarto del 2020, el presente año, en comparación al año pasado, ha habido una caída en 32.9% en el Producto Bruto Interno, y esto, bueno, esto si lo comparamos obviamente a una temporada que aquí se vive el verano, empieza la mayor actividad, mayor crecimiento, por eso la diferencia, ya que aquí se llegó a cerrar muchas de las industrias y sin haber llegado totalmente a un cierre total como en muchos otros países, pero si comparamos por ejemplo con el cuarto anterior, fue una diferencia, una caída de 10% aproximadamente, y si lo comparamos con los cuartos en el mismo cuarto, el segundo cuarto de este año, del presente año, con países como España, Francia, y otros países de la Unión Europea, hemos tenido una caída mucho más baja, porque en Europa cerraron mucho más que lo que se cerró aquí en los Estados Unidos, entonces la caída realmente no ha sido tan grande como se está dimensionando si lo comparamos a nivel histórico con Estados Unidos, pero si lo comparamos con otros países comparables o con regiones como por ejemplo la Unión Europea, no hemos caído tanto como por ejemplo la Unión Europea, la Unión Europea ha caído unos puntos más que los Estados Unidos, entonces, pero no quiere decir que las cosas estén bien, lo que quiere decir es que otros países están pasando peor, pero en el Estados Unidos aún así, actualmente, todavía no hemos llegado a un acuerdo para empezar el nuevo paquete de incentivos, ya que se acabó, llegó a su fin hace una semana atrás, recordemos, estuvimos hablando sobre eso, al llegar a la fecha fin, se esperaba una situación de mayor incertidumbre y por eso el oro se repuntó, la bolsa cayó y hemos llegado una vez más al viernes, fin de la semana sin un acuerdo, esto pone en una muy mala posición a no solamente a la gente que se va a ver afectada, a las empresas que se van a ver afectadas, sino además también al futuro de las elecciones para el presidente Trump. Y que mismo Trump quiere suspender las elecciones, pero el Congreso no creo que lo deje. Así es, según la Constitución de los Estados Unidos, el único que puede suspender las elecciones es el Congreso y ambos partidos han dicho rotundo no, esto es muy difícil que se vaya a llevar a cabo, yo lo veo muy improbable, esto realmente parece una cortina de humo más para tratar de cambiar un poco la conversación y dar un poco más de tiempo, pero yo no le tomaría mucha atención al tema de la suspensión de las elecciones, yo creo que esto se va a llevar a cabo de todas maneras en el mes de noviembre, dicen los analistas, esto es muy improbable que se vaya a dar por las mismas razones que he mencionado, pero sí tenemos que preocuparnos y estar atentos a lo que va a suceder en los próximos días, en esta semana que viene, ya que se tiene que llegar a un acuerdo en el Congreso para un nuevo paquete de incentivos que reactiven la economía, que mantengan la estabilidad que se necesita en el país para poder reactivar el país en estos momentos. Bueno, Giovanni, llegamos al fin del programa, bueno, nada, le agradecemos a los oyentes y a los televidentes, disculpen, y bueno, nos encontramos la semana que viene, el miércoles, ¿no? Claro que sí, así es, nos vemos muy pronto, vamos de regreso el miércoles a las 7, no se lo pierdan, les vemos acá como todos los días, todos los miércoles, y los viernes a las 7 de la noche, hora de Washington, 8 de la noche, hora de Buenos Aires. Muchas gracias, Leonel, un gusto verte y hasta la próxima. Muy bien, Gionni, hasta la próxima. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite DelfinoConNegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!